qué tal caseros muy buenos días sean bienvenidos a una aventura más el día de hoy estamos en la alcaldía Iztapalapa aguas aguas no nos vayan a atropellar no nos vayan a atropellar mira nada más que hermosas fotos imágenes sí señores el día de hoy gracias a sus comentarios vamos a preguntar qué pasa con los testigos cuáles son las fechas de inicio si tú ya tienes 65 años que procede si ya te puedes registrar dónde dan las fechas cuál es el asunto de los formatos únicos mira vamos a dejarte un fondito musical chécalo aquí se ve señores la cola para registrarse que fue la entrada del otro lado de la izquierda gracias a ver quiero hacer hincapié que esta información no es para todos solamente para que ella persona que quiera y considere tener la pensión de los 65 años es que luego hay gente que no cree que uno viene a ver de primera fuente de primera mano toda esta situación para que pues no vayas a darte la vuelta en balde verdad aquí estamos mira a mano izquierda está servicios dirección de programas sociales aquí estamos dice que aquí no es es tramita tu pensión programas adulto mayor sale ahí están los datos es aquí adelante acompáñame aquí te vas a desengañar te voy a decir cuándo están entregando las fechas las fichas van a ser a partir de qué hora entregadas aquí en la alcaldía si tú puedes ir de alguna otra alcaldía a la alcaldía de Iztapalapa cuáles son los requisitos lo nuevo que dio a conocer el presidente andrés manuel lópez obrador con respecto a los adultos mayores en verdad te invito a que veas completo el vídeo desengáñate te voy a decir si es necesario al menos en la alcaldía de Iztapalapa que tú lleves el formato único del bienestar impreso y lleno porque porque me di a la tarea de estar de preguntón con la gente indagando muchas gracias a la gente los servidores de la nación que fueron muy amables al estarnos ahí tomándonos en cuenta con nuestras diferentes preguntas esta gente que ustedes ven que es de 68 años en adelante señorita buenos días una pregunta con mi compañero de gorra azul es que nosotros llenamos los ok sabes si son para 65 años ya no personas de 65 son jueves 15 lunes 19 jueves 15 y lunes 19 nada más esos dos días y el formato único aquí me lo dan o lo tengo que imprimir ok puedo venir de otra alcaldía o solista palabra nada más le agradezco gracias hay pequeños espacios apartados recuerda traer tu cubrebocas guardar la sana distancia traerte tu gel ve las imágenes que yo te estoy presentando es porque el día de hoy hoy 7 de julio del 2021 acudí gracias a sus comentarios alguien por ahí tiene alguna pregunta mira vamos a acercarnos aquí hay datos importantes atención si quieres sacar una cita si quieres sacar una cita si quieres sacar una cita venimos y nos tomamos ahorita ya no las fichas las fichas ahora hasta el señor de cubrebocas rojas la cita pero ahorita ya se cerraron hasta el señor de cubrebocas rojas no las fichas las fichas ya fueron entregadas desde la mañana se entregan ajá no el señor es para cita esas son citas bueno para fichas para fichas es temprano es venirse temprano ya con todos sus documentos ¿es que son de aquí mismo y más? aquí mismo a partir del 15 no en frente de registro civil ¿a partir del 15? ajá ahorita yo no no a partir del 15 ¿a partir del 15 de julio? a partir del 15 de julio a partir del 15 de julio aunque no tengas cita aunque no tengas cita aunque no tengas cita te viene tu constructora tu ficha para ficha aunque no tengas cita ¿por qué? porque vienes temprano te reformas pero ya traes todos sus documentos para la ficha ese día te entiendo para cita si obviamente son días posteriores ¿y para la ficha dónde tenemos cita? ya ha quedado igual ¿y para la cita ya nada más trae sus documentos cita para el 16 de julio? si quiere formarse ahora sí ya no no, ya no no, ya no no, ya no disculpe joven no, ya no no, ya no no, ya no ya no, ya no ya no, ya no es que no me acontece 65 y más joven buenas tardes 120 de julio a partir del 20 ¿cuáles serían los horarios? las fichas las fichas son en la mañana son 140 fichas 140 150 fichas 150 fichas puedo estar aquí desde las 4 o 3 de la mañana de aquel lado de aquel lado formado ok ¿sólo es Iztapalapa o puedo venir de otra alcaldía? es Iztapalapa la alcaldía es la alcaldía cada alcaldía el formato único me lo entregan aquí o yo lo tengo que imprimir no, aquí se hace el registro ¿aquí? ok eso sería todo el acta de nacimiento CUR, comprobante de domicilio INE INE ajá y los mismos domicilios de... de la auxiliar de la auxiliar estaban pidiendo dos testigos ¿es correcto? para 65 y más sí ok aquí no dice de la auxiliar qué edad de detención entre 15 y 55 sí porque aquí no dice yo vine con un familiar y ya tengo 66 y por favor ¿sale? ok señores mucha atención esta es la alcaldía de Iztapalapa tuve que hacerle las preguntas a tres diferentes servidores de la nación con respecto a la información de adulto mayor conclusión si usted tiene 68, 69, 70 años en adelante podrá acudir siempre y cuando cumpla con estos requisitos que llegue temprano se están entregando solo y exclusivamente 150 fichas también puedes hacer alguna cita ahí el servidor lo dijo chécalo regresa si gustas el video para que te esté brindando esta nueva información los requisitos una vez más acta de nacimiento comprobante de domicilio credencial de lector tu cur dos números telefónicos y un correo electrónico además recuerda traer tus copias porque te lo digo la gente no lleva la copia ahorita en un próximo video te voy a enseñar cómo estuvieron las afueras de las instalaciones con la gente aglomerada pidiendo sus copias se les ha hecho hincapié en próximo video te voy a mostrar cómo está el asunto del INAPAM como te darás cuenta en este video aproveche para sacar la máxima información hay una señorita que está hablando está dando la noticia general está prácticamente prohibido tener las aglomeraciones te recuerdo ahí nos brinda los horarios cuándo son las entregas de las fechas cuáles son los requisitos qué pasa básicamente con el comprobante de domicilio con tu credencial de lector varios acudieron de diferentes alcaldías ella está mostrando cuál es el diferente proceso para que tú obtengas tu credencial del INAPAM recuerda acta de nacimiento comprobante de domicilio dos fotografías y pues bueno señores muchas gracias te invito a que me regales un like suscríbete al canal así como acudí a la alcaldía Iztapalapa acudiré a algunas otras tú ponme en la cajita de los comentarios qué duda tienes aquí están los hechos para que no le digan y no le cuenten quedo a sus órdenes el licenciado Robert presentando las diferentes situaciones que se presentan en la Ciudad de México con las diferentes alcaldías cuídense señores próximo vídeo bye 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 bye